Nosotros no tuvimos ningún inconveniente, siempre fue, no hubo nunca más de 4 o 5 personas esperando y se distribuyó en el día bastante parejito y sin ningún inconveniente. Y pareciera que funcionó más rápido porque no hubo colas largas que se hicieron, parecería que era más complicado el sellito que el troquelito e íbamos preparando los troqueles y con los fiscales todo ayudando, todo quedaba en orden y se hizo bastante rápido. Fueron normales, no hubo mucha gente seguida en una determinada hora porque el tema de los troqueles funcionó bastante bien y la gente se fue contenta y la mayoría sabía que tenía que votar con el último documento y nada más, se firmaban, se llevaban el troquel y la mayoría conocía el procedimiento para elegir. ¡Gracias!